Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló que la corrupción más la impunidad son el principal obstáculo para instalar la Comisión Internacional Sisi en Honduras. Sí, el Consejo Nacional Anticorrupción se hace presente a esta ciudad de San Pedro Sula con varios objetivos, pero uno de los más importantes precisamente es la firma de este convenio en donde estamos colaborando las dos organizaciones para capacitar, para sensibilizar a la ciudadanía en temas de transparencia, gobernanza, institucionalidad y bueno, pues entre otros temas. ¿Y cuáles son los otros objetivos, abogada Castellanos? Tengo reuniones privadas con otras personas en donde unas quieran denunciar y otras tenemos capacitaciones también en otras ciudades cerca de acá. Bien, abogada, el día de hoy la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa amaneció plagada de rótulos en donde la gente clama de la Sisi. Ahora bien, ¿será que no ha generado todavía confianza a todas las investigaciones? Pues desde el Consejo Nacional Anticorrupción hemos dicho que lamentablemente no es una plataforma internacional que vamos a tener en los próximos días, próximas semanas y mucho menos antes de que finalice este gobierno. Lo hemos también expresado, ojalá nos estemos equivocando, pero creo que solamente nos quedamos con esa promesa a un inicio del gobierno y posteriormente solamente pues hemos visto obstáculos desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, para que esta misión no venga más al país. Castellanos no se comprometió a decir que tanta corrupción existe actualmente en este gobierno, pero desde el CNA se han presentado líneas de investigación y es lo que están haciendo hasta ahora. La abogada dejó entrever que desde el mismo gobierno hay oposición o rechazo para instalar la Sisi en Honduras, pues oposición no existe por parte de las otras fuerzas políticas partidarias, porque estamos viviendo a un gobierno que está haciendo de la suya, como lo hizo el gobierno anterior, sin mayor oposición, y es algo que nos preocupa a la ciudadanía y al pueblo hondureño. Sí, o la corrupción más la impunidad. Yo creo que todavía tenemos en el Estado y en el gobierno muchas personas involucradas en temas de corrupción y pues yo creo que eso les ha servido para negociar no solamente puestos en varias instituciones, sino para que no exista realmente oposición a este gobierno de tantas cosas que se ha hecho mal. ¿Hay mucha corrupción en este gobierno, Gabriela Castellano? Bueno, fíjese que a mí no me gusta, como ustedes lo saben, expresar que tanta corrupción existe. Siempre presentamos líneas de investigación y es lo que estamos haciendo desde el CNA. Oposición no existe por parte de las otras fuerzas políticas partidarias, porque estamos viendo a un gobierno que está haciendo de las suyas, como lo hizo el gobierno anterior, sin mayor oposición y es algo que nos preocupa a la ciudadanía. Prácticamente es toda la clase política la que no se quiere poner de acuerdo porque todos tienen intereses en juego de que no venga la CISI. Yo creo que hay un muy buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga una misión internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público, como lo vimos con la misión, con la Maxi. Pero bueno, nosotros vemos que solamente es retórica, mientras que la agenda anticorrupción es de sociedad civil. Para castellanos, los hondureños solo se crearon con la promesa a inicios de este gobierno y posteriormente solo han visto obstáculos para que esta comisión CISI no llegue al país. Se cree que todavía en el Estado y en el gobierno hay muchas personas involucradas en temas de corrupción y pues se cree que eso le ha servido para negociar no solamente puestos en varias instituciones, sino que no exista realmente oposición a este gobierno de tantas cosas que han pasado y han hecho mal, declaró castellano a los medios. Me gustaría ser bastante objetiva y decir que desde el Ministerio Público tenemos servidores públicos muy buenos, tenemos funcionarios en otras instituciones que realmente quieren hacer su trabajo, pero que lamentablemente no les permiten hacerlo. Y sí, en efecto, creo que desde hace unos años atrás el Consejo Nacional Anticorrupción, también por supuesto con otras organizaciones de la sociedad civil, están haciendo grandes esfuerzos. Precisamente es un esfuerzo de prevención en contra de la corrupción lo que estamos haciendo acá en San Pedro Sula. Creo que se está hablando de un rompimiento de la democracia y no es un tema de hoy, sino que ya nos están avizorando las próximas acciones desde un poder legislativo. No obstante, aseveró ante los medios que prácticamente es toda la clase política la que no se quiere poner de acuerdo porque todos tienen intereses en este juego de que no venga la Sisi al país. Se cree que hay un muy buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga dicha Comisión Internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público. Solamente vemos que es retórica, mientras que la agenda anticorrupción en la sociedad civil sigue vigente. Abonado a eso, próximamente los diputados nuevamente van a receso legislativo con deudas con la población porque hay proyectos importantes que no se están legislando. Bueno, yo en este momento no recuerdo un proyecto importante que el Congreso Nacional haya sacado a la luz. Lo que vemos es repartición nuevamente por el fondo departamental en donde se compran voluntades de distintos partidos políticos. Una opinión de abogada se viene ya a los 15 años del golpe de Estado y Tegucigalpa va a ser sede de un congreso muy importante. Vea, yo creo que eso ya debemos de irlo dejando atrás, no porque la historia no sea importante. Ya sabemos lo que sucede cuando se quiere violentar la democracia, pero hoy el país sufre otros flagelos y creo que hay que ponerle atención. Precisamente, uno de los problemas enormes que tenemos es la frágil democracia que estamos viviendo los y las hondureñas. Yo creo que siguen recordando situaciones y que no podemos avanzar precisamente y que solamente ha quedado en un discurso en donde ya el hondureño está cansado de escuchar y que al final lo que nosotros queremos de nuestros funcionarios es respuestas a los grandes problemas del país. ¿Será repercusiones negativas al país a nivel internacional que se instale el Foro de Sao Paulo aquí en nuestro país próximamente? Ya hay repercusiones. Nosotros estamos viendo los movimientos y creo que hay que reflexionar. Ustedes como medios de comunicación están en la obligación, así como nosotros desde CNA, el decir qué es lo que está pasando y hacia dónde se quiere llevar el país. Creo que hay que ponerle atención. Sabemos la poca democracia, sabemos el problema que tenemos del Estado de Derecho y creo que en función a eso nosotros debemos de contribuir. Mientras que otros reflexionan sobre los años de corrupción y violencia que el país ha soportado, marcará el comienzo de una nueva era para el país hondureño. En la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, más la corrupción que ha estado vigente en Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.